En el mismo día en que se celebraba el Día de la Madre en Estados Unidos, Vivi Gaitán tuvo un motivo muy especial para festejar, ya que su hija mayor, Ana Paula, alcanzó las dos décadas de vida. La jovencita es la mayor de los cinco hijos que han procreado la actriz, que lleva un tiempo apartada de los escenarios, y su marido, el también actor Eduardo Capetillo, con quien además tienen a Alejandra, Eduardo Junior, y los mellizos Manuel y Daniel, de casi tres años. Vivi compartió una foto de su hija en donde se lee el mensaje. Hoy hace 20 años nos iluminaste con tu llegada llena de ternura, mi princesa Ana Paula te amo, muchísimas felicidades, dijo el domingo Gaitán al publicar una bonita foto de su primogénita en Instagram. En pocas horas la imagen acumuló miles de likes y más de un centenar de comentarios expresando los mejores deseos del público para la bella jovencita. El post demuestra una vez más que, a pesar de su retiro, Gaitán sigue fresca en la memoria de los fans. Aunque su retiro nunca ha sido oficial, y bien tanto ella como su marido han participado en un par de proyectos en estos casi 22 años de matrimonio, la pareja se ha enfocado a su vida en la comunidad de Ocoyoacac, en el municipio del Estado de México. De esta manera, Vivi continúa deleitando a sus fans, pues además de estar retirada de la actuación, llevaba un largo tiempo prácticamente desaparecida de las redes sociales, ausencia que se ha remediado desde hace algunos meses, cuando retomó con más fuerza su cuenta de Instagram para documentar su vida familiar. Suscríbete para más vídeos.